Bien, nos estamos preparando nuevamente con una actividad. En esta oportunidad lleva el nombre Llevando una noche buena acá al Rincón. Nosotros vamos a estar el viernes, toda la edición del viernes, preparándonos de lleno. Tenemos, bueno, toda la gente de la organización abocada a todo esto. Vamos a llevar platitos de comida, vamos a llevar pan dulce, budines, tenemos algunos juguetitos para los chicos. Papá Noel va a ser el protagonista en toda esa edición. Y la idea es recorrer toda la ciudad, asistir a la gente en situación de calle, a las familias vulnerables y, bueno, tratar de llegar a cada rincón. Una muy buena iniciativa, ¿no?, para personas en situación de calle que no están pasando buenos momentos porque también hay familias vulnerables de por medio que van a estar visitando. De eso se trata, de eso se trata. Bueno, los chicos siempre se han caracterizado por ayudar a los que menos tienen. La idea es recorrer cada lugar, cada rincón, tratar de dibujarles una sonrisa. Sabemos que tenemos una situación complicada y, bueno, por lo menos en esta edición queremos brindarles la posibilidad de que puedan tener algo en la mesa y que, bueno, podamos dibujar una sonrisa a algunos de los chicos con los regalitos que tenemos. Sabemos que, bueno, es una noche especial, la noche buena, pero ¿desde qué horario van a estar haciendo ustedes el recorrido acá por la ciudad de Perico? Bueno, nosotros vamos a estar abocados en realidad en el transcurso de todo el día. El recorrido se va a realizar a partir de las 19 horas. Tenemos estipulado que culmine a las 21 horas, ya que, bueno, los chicos también necesitan estar en familia y, bueno, y hacer los preparativos en sus casas. Así que, bueno, nosotros vamos a estar tempranito cocinando todo y finalizando a partir de las más o menos aproximadamente 21 horas. Vamos a tratar de llegar a todos los lugares. Son cuatro grupos distintos que van a salir. Son cuatro Papá Noel distintos también que van a estar. Y, bueno, vamos a tratar de llegar a todos los lugares para que, bueno, podamos cumplir este gran objetivo. ¿Cómo surgió esta idea, Rodrigo? Contanos, porque, bueno, si bien son un grupo de jóvenes que quieren ayudar, ser solidarios, pero ¿cómo surge? Y esta idea surge justamente porque en algún momento todos pasamos por esta situación. Es una cuestión de empatía, más que nada, y, bueno, de ver a tanta gente en los semáforos, en las calles, en las orillas, que, bueno, son muchas veces poco visibles. Y, bueno, nosotros saliendo, recorriendo, cuando tenemos tres merenderos en la ciudad, pudimos observar que realmente hace falta. Y, bueno, charlábamos entre todos y vimos que tenemos la posibilidad y, bueno, aprovechamos esta ocasión que creo que va a venir bien para esta gente. La situación económica mucho no ayuda, ¿no?, en la provincia y en toda la República. Y por eso también esta gente, ustedes, tratan de dar una mano a quienes más lo necesitan. Exactamente, de eso se trata. Sabemos que la situación está mal, sabemos que esto de la pandemia ha frenado un montón. Y por ahí retribuir un poquitito y ayudar un poquitito bien y bien. Así que a eso apuntamos. Vamos a tratar de llegar a todos estos lugares y a tratar de cumplir este objetivo para que, bueno, sea el inicio. En realidad este es el segundo, el tercer año que realizamos esto. Y, bueno, para que sea el inicio y seguir creciendo con la organización, que es el objetivo, ¿no es cierto? Perfecto. Rodrigo, muchísimas gracias y felicidades también por esta iniciativa. A ustedes por estar siempre predispuestos y, bueno, ojalá que puedan brindar, tomar algunas de las imágenes que tengamos el día viernes.